La trayectoria literaria de Héctor Aguilar Camín fue reconocida con la medalla Bellas Artes por sus grandes aportaciones a la cultura de México. La máxima presea que otorga el Instituto Nacional de Bellas Artes fue entregada al autor de La Guerra de Galio y Morir en el Golfo, en compañía de familiares, amigos y lectores. En nombre de la secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda, la titular del INBA Lidia Camacho leyó un discurso que enarboló la labor y contribución del escritor chetumaleño a las letras mexicanas. Son muchas cosas las que tenemos que agradecer a Héctor Aguilar Camín, sus cuentos y novelas, su pasión por la historia y el periodismo, su faceta de editor, su espíritu de cronista de su tiempo, su sorprendente capacidad para atender ese puente de ideas entre el pasado y la actualidad, para tratar de encontrar la brújula del futuro. Al agradecer la distinción, el también historiador y periodista recordó sus inicios como escritor. Me hice escritor de la boca de mi madre y de mi tía, por contagio de sus palabras, por extensión del vigor y de la alegría con que aquellas hermanas contaban una y otra vez la historia del regreso del loro desplumado que el ciclón se había llevado por los aires en Cuba, o la historia de la tragedia que Luisa Camín leyó en una baraja española y vio cumplirse luego en Camagüey. Estamos lejos de ser el país próspero, equitativo y democrático que se propuso construir mi generación. Hemos, hay que decirlo, hemos corrompido nuestra democracia, hemos destruido nuestra seguridad, hemos achatado, precarizado nuestra economía y nuestros salarios, hemos profundizado nuestra desigualdad. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Erick Gómez, Notimex.